Cuando estabas en mi hogar yo no pensaba Lo mal que fueras a hacer conmigo Y que hasta en mi propio hogar tú me engañaras Te acostaras con mi mejor amigo Y que hasta en mi propio hogar tú me engañaras Te acostaras con mi mejor amigo Me contaban mis amigos que en las noches Cuando me iba al trabajo tú salías Mis hijos abandonados los dejabas Tal vez por irte a darte la buena vida Mis hijos abandonados los dejabas Tal vez por irte a darte la buena vida Ahora quieres que perdone tus ofensas Y ya quieres volver arrepentida Solo el llanto de mis hijos me conmueve Para ti solo quiero la despedida Solo el llanto de mis hijos me conmueve Para ti solo quiero la despedida Siendo pobre te brindé un hogar tranquilo Y contigo queda muy feliz mi vida El castillo contigo se ha derrumbado Solo quiero que te vayas de mi vida El castillo contigo se ha derrumbado Solo quiero que te vayas de mi vida Subtitulado por Jeevatn ¡Gracias!